y qué tal hola amigos de isoporte como siempre les traigo una exclusiva les voy a mostrar antes que nadie los materiales del concurso de asignación 2020 son los documentos oficiales son los documentos oficiales tanto para el estado de méxico la prepa en línea no tires la toalla y el instructivo así es chicos les traigo a antes que nadie la convocatoria del concurso 2020 2020 como ven aquí está es el instructivo de este año este año 2020 ahora pues vamos a ver rápidamente tenemos el folletito aquí no se ve porque eso es verde pero bueno este como ven ya leí algunas algunos puntos importantes así que se los voy a decir tenemos las etapas del concurso las fechas que es lo más importante las fechas se supone que la convocatoria sale el 19 hoy es 17 el registro y bueno el pre registro se va a llevar a cabo del 20 al 20 del 20 de enero al 21 de febrero o sea que igual que el año pasado tienen un mes para hacer su registro ya saben el registro son cinco pasos no recuerden que tienen que van a imprimir tres hojas que va a ser las la solicitud con el listado de las escuelas el otro el formato del depósito que tienen que pagar recuerden tienen que ir al banco a pagar creían que era gratis no no gratis y tercero es la solicitud el listado de las escuelas y su recibo de pago son de esas tres que las tienen que llevar cuando hagan su registro el registro es del 3 al 17 de marzo recuerden que siempre el pre registro se extiende un poquito como los años de los cinco años cuatro años que ha dado el comité los cuatro años siempre han extendido el el pre registro pero bueno tienen que registrarse en el centro que les sale en su hoja de registro del 3 al 17 de marzo recuerden que es un trámite personal y tienen que ir ustedes los alumnos los papás no los pueden acompañar ah y otro consejo cuando vayan a hacer su registro va a haber gente afuera que les digan no nos van a dejar registrarse si no compran su folder y llevan su pluma y su lápiz y su goma eso es mentira nada más están viéndoles la cara no compre nada si quieren pueden llevar su folder citó pero realmente no les van a pedir su folder un folder especial no les van a pedir lápiz y goma ni sacapuntas hasta el día del examen hasta ese día pero en el registro no pero siempre sean previsivos y lleven ustedes un lápiz o una pluma porque recuerden que tienen que firmar la hoja y a muchos siempre se les olvida firmar su hoja así que tienen que firmar la hoja y como ya les estoy advirtiendo tienen que llevar su por precaución nada más su lápiz y su goma nada más por precaución el examen el examen se va a llevar a cabo el día 20 o 21 de junio ya sé que todavía tienen unos varios meses para estudiar así que no lo vayan a dejar al último empiecen a estudiar desde ya el resultado se va a dar el día 24 de julio el día 24 de julio qué más viene bien este folleto de que dice no tienes la toalla aquí les van a dar consejos qué es lo que pueden hacer para que no se desanimen si no tienen tiempo para estudiar si ya están trabajando lamentablemente pueden hacer lo que es la prepa en línea la prepa en línea es una forma bueno aquí va a estar un vídeo por acá no sé dónde va a haber una lista de reproducción de qué tipos de bachilleratos hay y de hecho incluyo esto de prepa en línea es que es una prepa a distancia en línea también si son del estado de méxico el estado de méxico también les da su prepa así que su prepa en línea y este sí tiene un costo dice costos accesibles pero bueno este en el estado de méxico lo acaban no se ve porque es verde pero bueno lo acaban en un año y ocho meses tienen que hacer pagos cuatrimestrales de 384 pesos esto es accesible estudiar la prepa mensualmente y bueno el librito este de hecho a ver es verde pero ya saben que la croma no sé si conozcan esto pero la croma es verde este vamos a quitarle rápidamente el filtro aquí este como lo esperenme esperenme a ver el filtro y le digo que así no ok ya ven es verdecito el instructivo es verde para que no digan que les estoy dando dato por libre es verde aquí se pueden ver mira es verde también este prepa en línea este es verde aquí estamos viendo este otro y el instructivito este ya ven que se veía transparente en la parte de atrás es porque también es es verde ¿no? ahora les decía les decía este manual se supone que se los entregan a ustedes el día ya lunes el día lunes o deberían de entregárselos a partir del día lunes yo se los estoy trayendo pues hoy para que lo puedan ver y pues no es nada que no hayan visto a los años anteriores así que al final al final del libro vienen vienen todas las escuelas divididas por delegas por alcaldía o por municipio en este caso está el municipio de Tultitlán Ecatepec Texcoco Tecama Aglapaz Nezahualcóyotl Ixtapaluca Chimalhuacán Chalco recuerden siempre escoger las escuelas que les queden más cerca de su domicilio no porque ah es que mi mejor amigo quiere esta escuela y está hasta el otro lado de la ciudad de preferencia no porque ya saben cómo está la situación en la ciudad de México y la zona conurbada preferiblemente que vayan a un lugar cerca de donde viven por si pasa cualquier cosa mejor estar cerca de casa ¿no cree? ¿qué más les puedo decir rápidamente del libro? pues pues bueno vienen recomendaciones como estudiar aquí no viene el temario por cierto pero bueno aquí aquí están las fechas de cuándo van a cuándo tendrán que registrarse por su nombre recuerden que el registro si es conforme el su día de nacimiento su día de nacimiento no su apellido su primer apellido la primera letra aquí les toca el A B le toca el 3 de marzo y hasta el V W X Y Z hasta el 17 de marzo les conviene que vayan temprano porque ya saben luego hay mucho sol no 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 porque luego hacen las filas enormes así que les conviene que vayan temprano si van a las 8 lleguen a las 7 y así no van a estar formados pero no va a ser tanto calor ya saben que en marzo ya está el calor el horario es de 8 a las 5 de la tarde y tienen que llevar las 3 hojitas su formato de registro su listado de escuelas y su pago tienen que pagar primero en el banco les recomiendo que paguen en el banco dos días antes no pueden pagar por internet que ya deberían de poder hacer ese pero bueno les recuerdo si quieren irse a las prepas o a los CCHs de la UNAM o a los CSITs del poli necesitan tener mínimo 7 de promedio en sus en su promedio de la secundaria ahora como siempre ¿cuántos aciertos voy a requerir? yo anteriormente hice un video de cuántos aciertos se requieren esto yo lo hice más o menos por la estadística que ya tenía yo de los 3 años anteriores pude más o menos deducir cuántos pedían así que si quieren estudiar en si se quieren quedar mínimo necesitan sacar ya 100 aciertos mínimo 100 aciertos para las prepas CCHs o CSITs mínimo 100 aciertos para que se puedan quedar sabemos que el examen tiene 128 preguntas necesitan sacar de esas 100 aciertos si ya se quieren ir a ah bueno a lo que sea si tienen en la esquina de su casa el un CONALEP pues escojan ese no se digan ay es que la escuela es un CONALEP bla 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 ahorita ya lo ideal es de que no solo estudien la preparatoria necesito que lleguen a la universidad así que si estudian en un CONALEP no hay problema claro que a lo mejor va a ser un poco más complicado porque tendrían que hacer otro examen similar a este pero para entrar al poli o a la UNAM que no es difícil solo necesitan estudiar como siempre todo hay que estudiar y leer mucho ahora que si se queden ya como que acortar eso hacer el examen para quedarse en una prepa o en un CCH que tienen pase directo en la UNAM pues tienen que esforzarse como les digo ahorita esfuercense ahorita para que ya lo tengan más fácil dentro de 3 años pero como vemos cada año van habiendo primero más alumnos que hacen el examen y van subiendo los aciertos este pueden dejar comentarios en el video y yo se los responderé este pues de lo que quieran preguntar voy a hacer un ejemplo rápido aquí de como llenar su hojita por ejemplo si viven en en Tlalpan en la delegación Tlalpan nada más hay 3 hay 3 escuelas que es el Tlalpan 1 Tlalpan 2 y el centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios número 154 ahora si viven en Tlalpan pues les queda el Conalep o pues sí el CECIN ahí está la la prepa número 5 si viven cerca de la prepa número 5 pues sí entonces pondrían así primero esta opción con este este código que viene aquí hay que llenarlo de su hojita y y pues las demás ¿no? ahí conforme quieran ahora también no ustedes que alumnos no escojan esto así no lo llenen así por llenar háganlo con sus papás o sus tutores ya que ellos ya saben más o menos en dónde están cada cada una y se trabó mi video ahí está ya regresamos ahora que si no también la página del Comipems les pone un mapita y les dice ¿quieren tener acceso al mapa? le dicen que sí y les pone su ubicación y las escuelas que están a su alrededor no sé si se puede hacer algo a ver vamos a ver si ya está de hecho creo que no va a estar todavía porque pues todavía no está la convocatoria y es más vamos a verlo para que vean que no estoy mintiendo de este video ¿no? este vamos a ver pues ahí están viendo esto vamos a abrir el Chrome bueno vamos a ver ahorita que se abre el Chrome para ándale ábrete Chrome como siempre la tecnología no tiene palabra siempre se tarda así que bueno aquí está el Chrome ya está abriendo el Chrome vamos a cerrar este y este dejamos este y vamos a a ver Chrome Chrome a ver aquí está el Chrome Chrome miren lo que les decía todavía en la página del en la página del Chrome Chrome todavía no todavía está el concurso 2019 ¿no? o sea todavía ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? todavía todavía no la actualiza porque la van a actualizar el día domingo ¿no? aquí dice el domingo 19 pero es lo que les decía aquí hay un botón que dice ubicación le ponemos opciones educativas y aquí les va a salir el mapita obvio no voy a decir dónde estoy no voy a ponerle para que sepan dónde estoy pero vamos a hacer un supuesto ¿no? vamos a ver que yo vivo en ¿por dónde les gustaría que yo viviera? por vamos a ver que yo vivo aquí en la San Pedro de los Pinos ¿no? entonces lo que yo les decía pueden poner aquí la casita y les da las escuelas que están a su alrededor ahora sí que alrededor alrededor y del lado izquierdo no digo de uno derecho aquí están aquí están las opciones que están cerca y de hecho se las pone primero primero las que les piden bueno las prepas o CCH o CCH se los pone más cerca pueden ir arrastrando la casita hasta que encuentren su casa ¿no? por ejemplo si vivieran acá por Chimal Chimal Coyoc pues aquí les dice estas tan cerca si viven acá por Xochimilco acá les da las opciones si viven este pues en Tlahuac pues acá les da otras opciones si se van hacia el Estado de México pues también les va dando ¿no? las opciones así que bueno chicos ya saben cómo buscar sus opciones y espero que les haya gustado este video hasta la próxima bye 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 bye